La creciente urbanización global plantea desafíos ambientales y sociales cruciales. Con la proyección del 70% de la población mundial viviendo en ciudades para 2050, es vital abordar los retos con una planificación adecuada. La urbanización descontrolada ha degradado los suelos, fragmentado ecosistemas, generado conflictos sociales y agotado los recursos naturales, debilitando la calidad de vida de las poblaciones, especialmente las que habitan en las periferas de las ciudades. La FAO promueve una rienda para integrar áreas urbanas y rurales, buscando un entorno saludable y la seguridad alimentaria mediante la expansión de espacios verdes, la producción sostenible de alimentos y la cooperación en redes como las redes de ciudades intermédias, de mercados tradicionales y de sistemas públicos de abastecimiento y comercialización de alimentos. En América Latina y el Caribe, 63 ciudades de 11 países colaboran en las redes de ciudades por sistemas alimentarios sostenibles, con el apoyo de la FAO, compartiendo conocimientos sobre la governanza agroalimentaria. Otro ejemplo inovador es el municipio, en el área metropolitana de Mendonça, Argentina, un consejo que coordina políticas públicas para abordar desafíos ambientales y sociales. Esta iniciativa, premiada por la FAO, involucra ciudadanos y estudiantes en la gestión de silvicultura urbana, infraestructura verde y otros temas. En definitiva, aumentar la innovación y la cooperación es esencial para enfrentarla a los desafíos urbanos, especialmente en relación con el cambio climático. Solo con políticas integradas y la participación de todos los actores, se podrán construir ciudades resilientes e inclusivas y garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones.